La distribución del material electoral continúa este día. Así lo informaron las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Hoy a Comayagua llegaron los kits tecnológicos que serán utilizados en los comicios primarios. Para las próximas horas se espera la repartición del material electoral. Acabamos de llegar, descargamos, ya estamos listos con los kits que van a ir en cada centro electoral. Luego de esto viene mañana, por la mañana viene ya la maleta electoral que es donde se van a ir acompañados con el kit y su custodio hacia los centros de votación a nivel departamental. La distribución comienza tipo 7, 8 de la mañana, del día de mañana a los lugares más largos como ser San Luis, Minas de Oro, Esquía y San José del Potrero. Y tal vez se vaya por la tarde, Siguatepeque, Miámbar, Taulabé y San José de Comayagua. Los furgones con las maletas electorales salen desde el centro logístico del Tribunal Supremo Electoral, ubicado en la bodega del Instituto Nacional de Formación Profesional. Y las maletas electorales son custodiadas desde su salida por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sí, es muy importante el apoyo de la población. Nosotros requerimos bastante el apoyo de la población ya en los centros de votación. Ya cuando el día sábado vamos a estar llegando a los centros de votación para que el domingo en la mañana no exista ningún contratiempo y poder abrir a la hora que el Tribunal Supremo Electoral ha ordenado y se lleve a cabo las votaciones sin ningún contratiempo. Y ahí es donde necesitamos todo el apoyo de la población. Siempre hemos tenido el apoyo de la población porque esta es una fiesta cívica. Así lo debemos de ver nosotros porque es donde el ciudadano elige sus autoridades, pues que lo quieren gobernar. Las maletas contienen el padrón electoral, las papeletas, acta de apertura, acta original de cierre, asimismo cuadernos de votación, tinta indeleble, lápices, papel higiénico, focos de mano, urnas y cabinas. Además contienen el escáner el cual se utilizará para enviar los datos a la central que recepcionará los datos para obtener los resultados finales. Este kit consiste en que va a transmitir solamente el acta de cierre de todos los centros de votación. Y viene una tablet, viene un escáner para hacer la transmisión, viene un teléfono y muchos enseres de una computadora. Ya viene calificado por el centro de acopio de Tegucigalpa. Todo está en buen estado. A nivel nacional se han instalado unas 25.122 mesas electorales receptoras, un total de 8.374 mesas electorales por cada partido, además de un total de 83.000 representantes o delegados ante las mesas del Partido Liberal, 50.244 representantes del Partido Nacional y 150.732 delegados de Libre. Desde NotiFeed le invitamos a fomentar una cultura de paz. Desde Marte TV en Comayagua, con el apoyo en cámaras de David Matute, les informó Reinaldo Irías.